¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y en este video tendremos el nuevo parche para Fortnite. El número de parche es la 14.60, la última actualización de la temporada 4. ¿Cómo sabemos? ¿De qué tratará este parche? Este parche tratará de arreglar varios errores comunes en Battle Roya, salvar el mundo y creativo. Para que no se haga largo el video, les dejo los usuarios de cada país en pantalla. ¡Hasta la próxima! Al igual que errores se arreglaron en este nuevo parche que viene. Teaser de la actualización La Guerra del Nexus continúa. Se reporta que la actualización 14.60 ha sido lanzada antes de tiempo en Xbox y Playstation. La actualización pesa 3 GB en Xbox. Desconozco cuánto pesará en Playstation 4. Esta actualización es totalmente inservible para los filtradores y no se puede sacar nada hasta que salga en PC. Fortnite ha lanzado por error la actualización 14.60 en Xbox y los jugadores de esta plataforma no podrán jugar hasta el día de mañana después del mantenimiento. Se espera un anuncio de Fortnite status en un momento. Los jugadores de la Xbox Series X y S y Playstation 5 podrán competir en los torneos desde la actualización 14.60. Desde la actualización 14.60 al parecer tendríamos dos nuevos modos de juego en creativo. Una es creativo en escuadrón y la otra es creativo combate por equipos. Aquí les dejaré dos nuevos estilos de algunas skins de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es la skin de Venom y su baile filtrado. Y bueno gente esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!